¿Cómo están, fútbol maniáticos? Gracias a Dios, estoy bien Y sí, hoy tenemos derby madrileño Y pues, pinta ser un buen partido El pobre Atlético va a jugar contra 14 O 20, 30, en fin Puede ser el gol del empate del Real Madrid Ha decidido Hoy el Real Madrid tiene una oportunidad enorme Y no la van a desaprovechar Miren lo que decían los aficionados del Girona R, Madrid, B, Madrid No entiendo muy bien B, A, R No sé qué quieren decir Y este es el once del Atlético de Madrid Para el partido de hoy Y este es el del Real Madrid ¿Será que Camavinga será el central de Ancelotti este partido? Porque Camavinga ya ha demostrado Que puede jugar en cualquier posición Hasta de portero Y el derby de hoy se jugará con el techo cerrado Y recuerden que si lo cierran No lo pueden volver a abrir Porque solo tienen una opción O abierto o cerrado Pero hasta ahí, no abrirlo ni nada Es uno Y pues, hoy es imposible que el Atlético gane Bueno, pueden ganar con el fútbol Pero ya cuando las cosas se tornen turbias Olvídense Porque esta liga ya saben cómo está Un poquito amañada